¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarlos. Arrancábamos Sport 9 justamente con ese resumen de lo que ha significado, bueno, esta victoria realmente motivante para todos los bolivianos y por supuesto para nuestra selección que bueno, ha regalado después de muchísimos años, bueno, un triunfo como visitante, bueno, más de veinte años que la selección justamente no ganaba un partido de de visitante y lo hizo nada más y nada menos que frente al representativo de Chile que por supuesto, bueno, no tuvo justificativo ni excusa alguna para bueno, poder intentar justificar esta derrota ante Bolivia, bueno, pese a las lesiones graves que ha tenido Carlos Lampe que hoy ha sido entiendo operado también en Chile, vamos a estar actualizando en instantes esa información justamente con lo que ha significado esta lesión del arquero boliviano que también ha generado mucha polémica en torno al gol que finalmente fue anotado por el jugador chileno pese a que el arquero estaba ya en el piso pidiendo obviamente asistencia médica por este mal paso que da que le provoca una ruptura justamente de tendón con bueno, una afectación muy grave obviamente a la participación futura de Carlos Lampe en la selección así que bueno, tendremos estos y otros detalles por supuesto para conversar junto a ustedes, cómo queda Bolivia ahora, renace nuevamente obviamente la esperanza, la ilusión de que Bolivia pueda finalmente estar, tenga la posibilidad de poder llegar a un mundial, se reabre obviamente esta esperanza, estamos a mitad de torneo, quedan todavía fechas muy importantes claves, su próximo rival en el alto será justamente Colombia en el mes de octubre y también un partido de visitante con Argentina que bueno, van a depender por supuesto para que la selección continúe sumando puntos importantes esta fecha de eliminatoria fue realmente con resultados muy sorpresivos, así que vamos a estar comentándoles estas y otras novedades en los próximos minutos, bienvenidos justamente es por nueve, arrancábamos bueno, con ese resumen del partido y por supuesto vamos ahora a escuchar la evaluación, por supuesto de el técnico del plantel que hace referencia obviamente de la lesión del AMPE un poco, la actitud también, bueno, antideportista, si ha sido calificada del jugador chileno, que bueno, obvió el tema del fair play y todo aquello y finalmente convirtió. El estratega boliviano justamente hizo una evaluación a propósito de este triunfo de la selección boliviana, por supuesto motivador para todo este elenco de jóvenes jugadores que después de, bueno, más de 20 años le dan esta alegría de que Bolivia pueda justamente estar con una victoria de visitante frente a Chile. Escuchemos justamente a Eduardo Villegas a propósito de esta evaluación que realizaba una vez culminado el partido y la lesión que sufre también Carlos Lampe, que por supuesto será una baja sentida, seguro, este año en el torneo de eliminatorias. Estamos orgullosos de estos jóvenes, sobre todo, y esperamos a partir de esto tener el apoyo en nuestro país. Muy difícil, creo que como el anterior partido fueron momentos justos, exactos, cuando marcamos, cuando Chile se nos venía con todo, pudimos marcar, y luego del empate, cuando obviamente Chile era llamado a ser protagonista, a terminar arrinconándonos, es que marcamos el segundo, y después fue un manejo importante que tuvimos, obviamente analizamos mucho al rival. Cuando vemos dos delanteros, obviamente hemos tratado de cuidar mucho eso. En la estadística final, hemos sido muy efectivos en los duelos, es la diferencia, creo que hemos estado bastante, bastante bien, y bueno, estamos felices por la victoria, pero a la vez estamos muy tristes por Carlos Lampe, que lamentablemente el informe es que ha tenido una ruptura en el tendón de Aquiles, y es una lesión que va a tomar tiempo, seguramente está haciendo la resonancia en este momento, y definitivamente es quirúrgico, y no se tomarán decisiones en las próximas horas. Yo dije que nuestra prioridad era mantener el cero, por ahí se pensó que nunca íbamos a atacar, no. me parece que la prioridad era defender bien, y por supuesto hacer daño, porque Chile venía con todo, y como que pudimos aprovechar bastante bien el lado izquierdo con Roberto Carlos, y marcar los dos goles. Creo que cumplimos defensivamente, y ofensivamente pues estuvimos acertados en aprovechar los espacios que dejó Chile, y también bueno, Chile tuvo las suyas, y afortunadamente no concretó, o la intervención de Carlos en su momento, y de Billy, fueron preponderantes para llevarnos este resultado. Sí, efectivamente, hemos optado por primordialmente por jugadores que juegan en La Paz, jugadores que han estado jugando Copa Libertadores Sudamericana, esto quiere decir Bolívar, Strongest, Yolo Reddy, como tú le mencionabas, y con algún recambio, hay jugadores que entre la anterior fecha y esta han debutado en la selección nacional, y eso es un poco el proyecto de la federación, efectivamente es histórico, hemos enfrentado a un Chile que lo hemos estudiado muchísimo, eso mérito de todo mi cuerpo técnico, hemos analizado absolutamente todo, si nos jugaban con dos delanteros, con un extremo volante que lo tiraron al lado izquierdo, también teníamos las, la intención por lo menos de cerrarles los espacios, así que nos ha funcionado y estamos orgullosos de estos jóvenes, sobre todo, y esperamos a partir de esto tener el apoyo en nuestro país. La evaluación justamente con el estratega boliviano, se lo nota muy motivado y nos parece definitivamente muy destacable la táctica, obviamente que ha utilizado Villegas con estos jóvenes jugadores, preocupante lo de Carlos Lampe, por supuesto, que bueno, podría quedar seis meses fuera justamente de esta lesión, gracias y creo Grover, este es el comunicado, por ejemplo, el parte médico de la Federación Boliviana de Fútbol, el cuerpo médico de la Selección Boliviana de Fútbol Absoluta, comunica que luego de realizados los exámenes al jugador Carlos Emilio Lampe, se tiene el siguiente diagnóstico, ruptura total del tendón de Aquiles derecho, se procederá con la operación en la clínica METS de Santiago de Chile, al final de la tarde del día de mañana, miércoles 11 de septiembre, para iniciar de forma inmediata su proceso de recuperación, fue un comunicado oficial del parte médico de la Federación Boliviana de Fútbol. Claro, muchos vemos la imagen de Carlos Lampe y medio que un poco, muchos pensaron que bueno, se trató de algún mal paso que puede haber dado el jugador, que se torció el tobillo, algún chanfle que por ahí la misma cancha o el mismo balón, le puede haber jugado una mala pasada, pero no, fue una lesión de consideración la que bueno, sufrió el arquero boliviano, que bueno, quedó ahí tirado en el piso y no pudo evitar obviamente el gol, que el jugador chileno en medio de una polémica que más adelante le vamos a mostrar, bueno, terminó convirtiendo. Pero aprovechemos justamente de continuar informando justamente las declaraciones de Carlos Lampe junto al Deber Sport, que bueno, desde Santiago de Chile, bueno, conversó con Carlos Lampe que espera justamente ser intervenido en Santiago de Chile por la urgencia obviamente que requiere esta cirugía ante la lesión del portero boliviano. Bueno, vamos a en instantes actualizar obviamente esta información, mientras tanto compartimos, bueno, otras novedades que se han dado en torno obviamente a esto, 67 partidos, miren estos datos, pasaron desde que, desde aquel entonces en que Bolivia y una jornada contra Chile quedara justamente grabada en la historia. Obviamente en medio lo decíamos también de un partido con muchas emociones, un partido que incluso el árbitro sin, bueno, justificativo alguno intentó alargar. Habían reglamentariamente seis minutos de adición, el árbitro adicionó nueve, imagínense ustedes, tres minutos que fueron realmente agónicos para la selección en los cuales hubo, por ejemplo, tiros libres, hubo tiros de esquina, hasta un penal que podría haberle favorecido obviamente al equipo chileno. Dicen la cuerda floja, dicen ya algunas obviamente informaciones también, Ricardo Gareca no pudo ganar los partidos oficiales desde que asumió como entrenador de Chile. El enfado que tenía obviamente Gareca, el técnico de la selección chilena, era por demás evidente, que incluso terminó ya un poco ofendiendo a la selección boliviana, hablando cualquier cosa menos de su trabajo de rendimiento de la selección chilena como tal. Esto obviamente también generó muchas críticas a propósito de lo que ha dejado este partido. Estamos ya justamente también con este informe, lo deseamos gentileza obviamente del Deberesport, que conversó en exclusiva con Carlos Lampe desde Santiago de Chile. Recibe la pelota, quiso rematar, sale pegado con pie derecho, no pudo y quedó prácticamente en suelo. Claro, aparece Vargas, duro, y marca el tanto en empate para Chile. Que le reclaman, eso es en realidad, hay una, parece empujan a los jugadores porque lo que le están reclamando los bolivianos, los chilenos, es la falta de, fue el play en realidad. Buenas tardes, nos encontramos en una en las plazas importantes aquí en Santiago de Chile, tuve una gran oportunidad de visitarlo a Carlos, Emilio, Lampe, Mauricio. Nos notamos con un semblante mucho más alentador, esperando por supuesto que todo salga muy bien, la cirugía que va a ser sometido en la próxima zona. Carlos Lampe habló en exclusiva con nosotros, con la travesía, esto fue lo que nos dijo. Bueno, buenas tardes, la verdad que tranquilo, por ahí contento un poco, ¿no? Porque mira los últimos diez minutos del partido y la verdad que se me caían las lágrimas al final de partido, de felicidad, de que pudimos ganar después de 31 años, quizá una mochila que nos tiraban que no nos correspondía porque han pasado un montón de generaciones de jugadores y no habían podido ganar en un partido oficial de visitantes y bueno, lo pudimos hacer, pudimos sacar 6 de 6 en esta fecha y bueno, creo que eso calmó un poco mi amargura de la lesión. Contanos qué pasó en ese momento. Bueno, Marcelo, me tiro un pase atrás, yo hago un muy buen control y fue el pie derecho, en lo que apoyo el pie derecho atrás para ya largar el pase, ahí siento que un latigazo muy fuerte que me deja inmóvil y me tiro al piso, ¿no? O sea, no atinas a agarrar la pelota, no atinas a puntearla porque no podés. La verdad es primera vez que me lesiono y bueno, fue horrible, ¿no? Porque no es que haya querido enganchar o que el delantero me la haya robado, entonces yo hice un buen control y en lo que es justo apoyé la pierna derecha atrás para ya dar el pase de nuevo a Marcelo, era el pase porque él me abrió una línea de pase. Ahí sentí y no pude dar el pase ya, sentí que se me rompió todo. ¿El momento que caías viste que Vargas encaraba? ¿Lo viste? No, no lo vi, pero ya yo sabía que que iba a hacerlo el gol y bueno, obvio que lo que más me dolió de la lesión fue que fue gol y que después no hubo un fair play, no. Era una situación muy difícil para Vargas. Yo vi en la repetición, que lo hice algo a media gana, sabiendo lo que me había pasado, pero bueno, hay que ponerse en su lugar y creo que cualquiera lo haya hecho, pero yo creo que después de, al ver que salía en camilla, en ambulancia, yo creo que ahí pudo estar el fair play de parte de ellos, ¿no? Pero bueno, la justicia divina se encargó de que todo haya quedado como cuando estaba antes de mi lesión. Cuando pasa la jugada ya yo sabía que me había roto el tendón, porque lo sentí muy claro. Y bueno, ahí me sacan en la camilla, justo ahí hacemos el gol cuando yo estaba por salir en la ambulancia. Pero igual, ¿no? Está destruido. Fue un momento duro y bueno, que después lo pude disfrutar cuando acabó el partido, ¿no? Me pude sacar por ahí esa bronca de la lesión. expresa como llanto. Sí, lloré un montón, lloré un montón. Ahí estábamos con el doctor de la selección, me puse a llorar un montón. Y bueno, ya estaba aquí en la clínica cuando acabó el partido, ¿no? Entonces, bueno, yo conozco a Chile, o sea que he decidido operarme aquí. Sé que la salud es muy buena, tienen buena tecnología, entonces era la mejor opción. Hablamos con el doctor de la selección, con el doctor de Bolívar, y vimos que era la mejor opción porque porque el estar viajando con el dolor implica mucho y siempre esta lesión es mejor operarla antes de las 48 o 72 horas. Bueno, ahora en la tarde te operan, Carlos, para arrancar de ahí con la recuperación. Sí, bueno, en la tarde me operan. Hay que estar tranquilo, con mucha tranquilidad. Bueno, yo siempre digo, no, capaz era lo único que me faltaba, una lesión de mi carrera, que es la primera y bueno, para también tener enseñanzas de todo, vivirlo, aprenderlo y bueno, uno nunca quiere lesionarse, pero nosotros siempre estamos expuestos a lesiones medias graves o graves como esta, ¿no? ¿Ha visto el teléfono, me imagino, la cantidad de mensajes de apoyo, de repercusión de lo que ha pasado anoche? Sí, la verdad que anoche me dormí casi a las dos de la mañana. Me han llegado mensajes que ni yo me lo esperaba. La verdad, agradecer a todos por la preocupación, por los mensajes de apoyo, de aliento y bueno, hay que salir adelante, hay que tener la cabeza tranquila, disfrutar de la familia, porque este año ha sido un año duro, con Copa América, Selección, Libertadores, torneo local, donde poco le he visto a mi familia, entonces, bueno, el tiempo se pasa rápido y bueno, a disfrutar, aprovechar con la familia para que pase más rápido el tiempo y a recuperarse de la mejor manera para volver con todo, ¿no? Sí, Carlos, por lo que me decís, de todas maneras, la victoria es un tranquilizador, si es que vale el término para el momento por el que está pasando. Sí, obviamente, obviamente. La verdad que haya estado todavía amargado, si no hayamos podido ganar, entonces la victoria me dejó tranquilo con la tarea hecha en esta doble fecha eliminatoria y apoyar de lejos, ¿no? A los chicos, a estar presente, tanto en mi club como en la selección, a mí me tocó ser por ahí la cabeza de grupo. Lo desafiaste al comienzo, ¿no? En este, competir de ganar. Sí, porque creía, yo creía que podíamos ganar, Chile venía con presión y bueno, la verdad que se los venía diciendo a los chicos, lo veníamos trabajando y como te digo, no me tocó a mí, ahora que se fue Marcelo, ser la cabeza del grupo, por ahí el más experimentado, el mayor, y bueno, hay que hablarles bastante, hay que uno por ahí tiene que tener la presión y los chicos que jueguen, que jueguen tranquilos, que hagan lo que saben y que disfruten. Seguiste la travesía, Carlos siempre nos seguía, además siempre no vas aliente y eso también nos ayuda. Sí, no, de hecho, bueno, los invité ahora a que puedan venir porque sé que se vienen manejando, se vienen en auto y bueno, esto es un premio para ustedes, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, ahí está justamente Carlos Lampe un poco expresando todo el sentimiento, por supuesto, encontrado que tiene este jugador, que va a quedar, bueno, por lo menos unos cuatro a seis meses, por supuesto, fuera de la actividad del fútbol. Baja, bueno, sentida, no cabe duda, también para el Club Bolívar, que es donde, bueno, Carlos Lampe estaba jugando dentro del torneo de la liga del fútbol profesional boliviano y por supuesto los partidos internacionales que se da. Pero bueno, para cerrar ese tema de la selección, vamos a compartir justamente los partidos de Bolivia que va a disputar, bueno, próximamente y serán, no cabe duda, bueno, un desafío importante para esta nueva selección boliviana. El próximo partido de Bolivia será justamente en la Ciudad del Alto a las cuatro de la tarde con Colombia. Este partido está previsto para el martes quince de octubre. El próximo será de visitante con Argentina, partido muy difícil y duro, por supuesto, y desafiante para la tricolor nacional el catorce de noviembre, justamente con la selección argentina, donde se va a disputar, obviamente, este encuentro en Buenos Aires. La próxima fecha también será el jueves catorce de noviembre cuando Bolivia juegue de visitante con Ecuador en Quito, otro partido también bastante difícil con un equipo ecuatoriano que, bueno, anda muy bien, por supuesto, en la tabla de posiciones. Y, bueno, Bolivia va a cerrar este año su partido de local en la Ciudad del Alto con Paraguay, el catorce o el diecinueve más bien de noviembre en la Ciudad del Alto. Ahí está. Bolivia tendría dos partidos de local y dos partidos de visitante. Los partidos de local serán contra Colombia y contra Paraguay, de visitante contra Argentina y Ecuador. Partidos muy, obviamente, importantes que va a disputar nuestra selección nacional a propósito de conocer justamente cómo está su expectante. Bolivia también en la tabla de posiciones, por supuesto, anda muy bien en una zona de clasificación. Por diferencia de gol, podría estar Bolivia clasificada en el repechaje de seguir, obviamente, con, bueno, este tipo de rendimiento. Las estadísticas han marcado que si Bolivia, bueno, no gana sus partidos de de local y podría sumar tal vez uno alguno de visitante, algún punto, bueno, estaría con una muy buena probabilidad de clasificación a esta instancia todavía de el torneo donde prácticamente quedan todavía muchos partidos por disputar. Así que, bueno, queríamos compartir, destacar obviamente toda esta alegría que nos ha dado la selección boliviana. Pero ahora vamos a retomar ya en el ámbito, por supuesto, local también, para conocer, bueno, cómo va a reanudar Real Tomayapo su participación en el torneo liguero con muy buena racha el equipo tarijeño. Recordemos que tendrá este próximo fin de semana su partido en Tarija y, bueno, justamente, Pedro Galindo nos comenta un poco cómo Real Tomayapo ya reanuda su trabajo con miras a su participación en la liga. Hemos trabajado muy bien, de la mejor manera, estos días que hubo el receso y creo que tenemos que llegar de la mejor manera también al partido el día viernes. Venimos trabajando el partido, haciendo el plan de partidos. Sabemos que nos enfrentamos a un rival que juega muy bien, lo hemos visto en sus últimos partidos y creo que tenemos que estar muy concentrados y, bueno, hacer respetar la localidad, la localidad como lo venimos haciendo. Bien, Pedro, ¿cómo están anímicamente estos regalos en sus partidos? No, venimos muy bien, llegamos muy bien. Creo que ha sido muy importante los nueve partidos que hemos jugado antes del receso. Hemos demostrado que hemos cambiado bastante el estilo de juego que tenemos, la actitud y, bueno, creo que eso es muy bueno para el grupo. Creo que se ha visto todos los partidos y, nada, creo que también tenemos ahora cuatro partidos antes del próximo receso donde queremos sumar la mayor cantidad de puntos. Bien, ¿sirvió esta semana ese trabajo? Sí, por supuesto que sirvió. También tuvimos un partido muy bueno contra Nacional Potosí que nos sirvió bastante y creo que ha sido importante el trabajo. Creo que tenemos que seguir por el mismo camino que llegamos a este partido, que venimos los nueve partidos antes del receso, como te decía. Y, bueno, va a ser importante que sigamos haciendo lo que nos pide el entrenador, que sigamos plasmando todo lo que practicamos entre semanas y, bueno, también seguir consechando victorias aquí en el local. ¿Cómo te sientes de lo personal? La gente te quiere mucho aquí en Tanija, te apoya mucho. No, muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. He trabajado muy bien estos días. Agradecer a la gente por el apoyo, se siente todos los partidos, todos los días en las calles y creo que la gente está muy entusiasmada, está muy ilusionada con el equipo. Bueno, nosotros vamos a tratar de darnos íntegro al máximo todos los días para poder regalarle mucha más alegría. Pedro, por último, seguramente contento también por lo que hizo ayer Bolivia en las eliminatorias. No, muy feliz, muy contento por esta fecha doble. La verdad que ha sido muy importante las dos victorias. Ayuda mucho a todo el fútbol boliviano en general, al país, que viene pasando un momento difícil y, nada, creo que felicitar a todos los jugadores de la selección y esperemos que podamos seguir también por este mismo camino y que la próxima fecha doble también podamos conseguir triunfo. A ver, tuvimos un buen receso para trabajar, no solamente en lo físico, sino en lo táctico también, así que esperanzado a poder seguir con la racha positiva del local. Profe, ¿el partido amistoso se quedó con los jugadores y ya se recuperaron? No, sí, el partido amistoso sirvió para cerrar una semana altísima. Sabíamos que el jugador iba a llegar cansado porque fue una semana muy alta de carga, pero sirvió para aflojar un poquito. Sabíamos que no estábamos en plenitud física porque veníamos de mucha carga, pero el resultado global de lo que buscábamos fue positivo. Profe, ¿cómo se vive estos días previos? Seguramente planificando la parte táctica, técnica, ¿no? Sí, con tranquilidad. Un equipo muy difícil. Con el respeto de todos se merecen, como lo hacemos con todos los rivales, pero sabiendo que tenemos herramientas para poder lograr el ansiado triunfo que vamos a ir a buscar. Profe, ¿el plantel estará completo? Sí. ¿Viene el profe a tratar de hacer respetar la localidad y que la gente venga a apoyarnos, ¿no? Sí, es fundamental que la gente siga confiando en el equipo, que siga apoyando y que, bueno, podamos tener una buena concurrencia para que sea toda una linda fiesta. Ahí está justamente la palabra de los protagonistas de Real Tomayapo que van a reanudar justamente este próximo sábado su compromiso ya por la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Así que hay también una invitación especial para que la gente pueda disfrutar de este partido el día sábado justamente en el cuarto centenario a propósito obviamente de ya ir preparando todo este ambiente con Real Tomayapo. El domingo también jugará justamente universitario su partido por la Copa Simón Bolívar. A esta hora está jugando el club universitario por el torneo local del fútbol tanigeño. En instantes actualizaremos esta información con nuestro compañero Téi Domínguez que está en la bombonera. Pero aprovechamos ahora para conversar, conocer la experiencia que han tenido nuestros docentes en el campeonato, en las Olimpiadas Nacionales de las universidades que se han desarrollado en turinidad la pasada semana. Tarija ha obtenido varias medallas de oro, trofeos, así que vamos a conocer detalles hoy con nuestras entrevistadas. Saludo a la licenciada Sara Medina, a la ingeniera Ada López que hoy están con nosotros para compartir esta experiencia y esta evaluación de lo que ha significado la participación de la Galería Tarijeña de Juan Nicel Saracho en estas Olimpiadas Nacionales de Docentes. Bienvenidas licenciada Medina, empiezo con usted. Coméntenos por favor, cómo les ha tratado Trinidad y cuántas medallas ha obtenido Tarija. Buenas noches, gracias por generar el espacio y bueno, comentarles que sí, la delegación de Tarija en representación de nuestra Juan Nicel Saracho se hizo presente en Trinidad y bueno, hemos compartido prácticamente una semana deportiva con varias disciplinas, atletismo, básquet, ciclismo, voleibol, tanto en categoría damas como en varones. Una linda experiencia con bastantes medallas y nos encontramos ahora acá en Tarija. Bueno, ¿salieron campeones en alguna disciplina? Bueno, nosotros en la disciplina del básquet damas, en la categoría senior, sacamos el subcampeonato. Bueno, nos tocó una serie realmente muy fuerte, tuvimos que enfrentar en esa primera serie a los combinados de San Simón, que es Cochabamba, también a Santa Cruz, a la UPEA y también a San Andrés, al equipo de La Paz. Y bueno, hemos ganado todos esos cuatro partidos, ¿no es cierto? Y hemos llegado a jugar también la semifinal, también ganando este partido y obviamente ya en la final, que nos tocó nuevamente enfrentar a San Simón, y bueno, logramos sacar el subcampeonato. Bueno, ahí estamos viendo justamente algunas fotografías. Bueno, y pese a las inclemencias del tiempo, bueno, y contaminación, lamentablemente, producto de los incendios, a la que afecta, bueno, a Trinidad, sobre todo, Santa Cruz. Bueno, los juegos se han realizado, ¿les ha afectado esto también en parte, licenciada? Sí, nos ha afectado, nos ha afectado porque el humo era bastante intenso y en realidad las jornadas deportivas empezaban desde las primeras horas de la mañana y esto pues ha afectado también el rendimiento de los deportistas, ¿no? No nos olvidemos de que estas Olimpiadas, como les manifestaba a un inicio de la entrevista, ha implicado participar en varias disciplinas, en varias categorías, ¿no es cierto? Nuestros docentes, nuestros colegas han participado en las categorías de senior, en las categorías de máster, tanto damas como varones, ¿no? Ha sido todo un tiempo de preparación que nos ha llevado, acá voy a compartir el micrófono con mi colega, ella nos va a poder comentar cuánto tiempo hemos entrenado y cuánto ha implicado, cuánto compromiso, cuánto esfuerzo para poder participar en estas Olimpiadas. Bueno, saludo a la ingeniera Ada López también que está con nosotros. Bueno, estamos viendo imágenes, bonitos escenarios deportivos en Trinidad, ¿cómo justamente ha sido la experiencia, ingeniera López? Buenas noches, Mario. Sí, evidentemente un campeonato muy bonito, estábamos en varios escenarios deportivos, ¿no? Entonces, comentarle que Tarija fue con una delegación de aproximadamente 130 personas en las disciplinas de básquet. En básquet damas teníamos libre, senior, en varones libre y máster, en voleibol también había entre damas y varones en la categoría libre y senior, en el atletismo también hemos podido hacer, llevar una buena participación y también alguna categoría ha sacado medallas de oro, ¿no? En las individuales también, en el atletismo hemos tenido en natación medallas de oro. En el medallero general, Tarija ha obtenido un quinto lugar, ¿no? Entonces, de 11 universidades y a pesar de la, creo que éramos una de las delegaciones con menos participantes, ¿no? Entonces, felices por este logro, ¿no? Bueno, comentarles que no solo es pues la docencia, no es solo enseñar en el aula, no es solo lo académico, ¿no? También está lo cultural, lo deportivo, ¿no? Entonces, hemos hecho una combinación durante este tiempo porque también creemos que a los alumnos hay que enseñarles, ¿no? Esta parte deportiva que también, o sea, es buena para, hay que compartir, ¿no? Entonces, y finalmente, o sea, es encontrar a colegas que generalmente con estos juegos nos encontramos cada dos años, ¿no? Se vienen realizando, hace dos años, recordarán, ha sido aquí en Tarija, ¿no? Entonces, hemos tenido la oportunidad también de hacer una buena representación Entonces, ahora nos tocó en el Beni las circunstancias, como decía mi colega O sea, climatológicas, no fueron de los mejores Pero, pese a todo eso, hemos podido llevar adelante estos juegos, Mario Bueno, ¿ustedes estuvieron en la selección de básquet? ¿En el equipo de básquet? Sí, nosotros estábamos en el equipo de senior Y también, o sea, como el senior puede ayudar al libre También podíamos bajar a ayudarles, ¿no? Teníamos en damas, teníamos la categoría libre y teníamos senior Han habido varios docentes que han destacado El vicerector, entiendo, sacó una medalla de oro Sí, el vicerector sacó una medalla de oro Luego, luego también el ingeniero, el decano de agrícolas Cava Cava, también sacó, vi que sacó una medalla de oro en natación Había ciclismo, ¿no? Entonces, la colega ha participado en ciclismo Yo he participado en frontón En frontón También, ¿no? Hemos hecho ¿Cuántas disciplinas eran? Ay, no me pregunte cuántas Más de seis, ocho, seguro No, más Varias, ¿no? Varias eran, ¿no? Entonces, porque había tenis de campo, tenis de mesa ¿No? Ah Natación, atletismo, había ciclismo ¿No? Entonces, por eso le digo, son varias disciplinas Obviamente, la limitación para cada deportista, para cada atleta Eran tres disciplinas Ah, ya ¿No? Nosotros hicimos postas en atletismo también Eh, juntamente a dos colegas Entonces, y así, ¿no? O sea, había salto en el atletismo y en la natación O sea, son, es donde se ganan más, más medallas Porque son, este, hay varias, varias categorías, ¿no? Que, entonces, y en eso nosotros a veces vamos un poco reducidos ¿No? A veces nos enfocamos en las disciplinas de conjunto Y las disciplinas de conjunto son las que, las que tenemos que jugar hasta el último Desde el primero hasta el último día ¿No? Entonces, no hay descanso ¿No? Entonces, en cambio a veces el atletismo son dos días El ciclismo es un día, ¿no? Entonces, a veces, y van atletas solo para una disciplina ¿No? Entonces, ahí, en cambio nosotros hacemos una, dos, hasta tres Lo que nos permite, ¿no? Entonces Bueno, ha sido muy importante esto Y nos parece destacar, bueno, lo que manifestaba la ingeniera ¿No? Hay que darse tiempo, por supuesto, para también ser parte de estas actividades Motivar, ustedes también como docentes A que los estudiantes, por supuesto, hagan deporte Participen, obviamente, de las actividades que hay Estamos viendo imágenes Miren ustedes el humo Bueno, era realmente bastante fuerte Sobre todo esos días Entiendo que ahora sí, la situación crítica En Trinidad, en Santa Cruz Pero igual corrieron, igual jugaron Y tuvieron, entiendo, algunas complicaciones también para poder retornar No fue como estaba previsto Esta es la prueba de atletismo, ¿no? Esto es cien metros Ahí está la colega Mariana Cordero Que sacó, ¿qué se llama? Oro Medalla de oro en los cien metros ¿No? Entonces, ahí sacó también El vicerector Su prueba es la de cuatrocientos metros ¿No? Entonces, también sacó oro En esta categoría, la libre Donde está la ingeniera Cordero En postas También sacaron oro Bueno, qué bien Entonces O sea, que andan bien en el atletismo Los docentes de tarifa Sí, sí, también Qué bueno ¿Cómo fue la experiencia, licenciadas, en el ciclismo? Bueno, una experiencia muy interesante Toda vez de que por primera vez en estas olimpiadas Se ha implementado esta disciplina que es el ciclismo El ciclismo nos ha tomado, bueno, una prueba de 24 o 25 kilómetros Ha sido una prueba muy difícil Porque parte, digamos, del recorrido de estos 25 kilómetros Implicaba un terreno muy árido Un terreno muy áspero para conducir en la bicicleta Pero lo interesante y que quiero compartir acá Y compartirlo con los televidentes Con la comunidad universitaria Es de que un tramo de este recorrido del ciclismo De los 25 kilómetros ha sido por un sendero Ha sido ciclismo de montaña En realidad era ciclismo de montaña Pero parte o el 50% nos tomó recorrer por un sendero Un sendero bajo un bosque O bajo unos árboles hermosos Una vegetación Hasta se sentía, yo les comentaba a los colegas El trinar, el cantar de las aves Los pajaritos, los monos Todo eso ha sido una experiencia muy, muy interesante Espero de que esta disciplina la podamos también Poderla realizar en las siguientes olimpiadas Que tengamos de acá en adelante ¿Dónde van a ser las próximas nacionales? En la ciudad de Sucre Entiendo que ya al cerrar, al concluir estas olimpiadas Se ha fijado como la nueva sede para las olimpiadas De acá a dos años En la ciudad de Sucre Y bueno, estaremos preparándonos Continuaremos por estas sendas del deporte Como decía la colega Ada No solamente vamos con una disciplina Que es el básquet Que es nuestro fuerte ¿No es cierto? Porque el trabajar en conjunto El hacer una disciplina en conjunto Implica que tenemos que entrenar varios meses Lo hemos hecho junto a algunos colegas varones Y bueno, también vamos a continuar con el ciclismo También vamos a continuar con el atletismo Queremos que nuestros estudiantes Tengan este ejemplo De una formación integral del ser humano Que no solamente es lo académico Claro, que bien que haya este instituto Eso les iba a preguntar A veces cuesta conformar estos equipos Mantenerse, dar continuidad Más allá de los campeonatos Pero hay que replicar Bueno, este espíritu deportista también Deberá hacer campeonatos mixtos ¿No? Con los estudiantes Tener esta, tal vez, interacción A través del deporte Es interesante Es interesante porque ya la universidad Está implementando este tipo de torneos De campeonatos así De carácter mixto Entre estudiantes Entre administrativos Entre docentes Y eso va a ser muy importante Para que podamos continuar practicando Nosotros como equipo Como docentes de damas También tenemos un equipo Que participa En realidad son dos categorías Que participan en la liga Del maxi básquet Del maxi básquet de Tarija ¿No? Entonces ahora En el mes de diciembre Vamos a participar como equipo campeón Como universitario Vamos a participar en el campeonato nacional En la ciudad de Potosí Que bueno Felicitaciones Entonces a nuestros docentes Ahí está todo el equipo De toda la delegación de Tarija Bueno Fueron la más reducida Otras universidades Bueno Fueron obviamente con más atletas Pero nos parece un número También considerable Ojalá que Bueno Todo el estamento de docentes Pueda animarse A Bueno Incursionar en varias disciplinas Ahora hay muchas alternativas Según bueno Lo que nos manifestaban Finalmente El trofeo Que estamos viendo Bueno Es el trofeo Del segundo lugar Del básquet El subcampeonato Lo vamos a mostrar A ver ahí a las cámaras Para que bueno Toda la comunidad universitaria También bueno Compartan Vean bueno Este logro Parte del logro Obviamente de los premios Que han obtenido Los docentes Tarijeños En estas olimpiadas Nacionales Que se han desarrollado En Trinidad A prepararse para Sucre Será en el próximo año ¿No? Así es Sí Y un poquito para Hay un campeonato Pues como decía la colega Que está organizando Extensión ¿No? Y que precisamente Este fin de semana Es la Concluye ¿No? Entonces este fin de semana Entonces Hace rato justo Estábamos esperando Mientras esperábamos La entrevista Ya nos llegó la programación Y se juega el fin de semana En el En el coliseo universitario Se juega por el tercer puesto A las nueve de la mañana Y este Tenemos la satisfacción De De como tecnología Aquí con la colega Porque es O sea es un campeonato Mixto Ya Y es entre docentes Y administrativos ¿No? Entonces Nos toca jugar Nosotros como representante A tecnología Frente a la A la DITIC A que bueno A la final va a ser ¿No? Que bien Es un campeonato interno ¿No? Es un campeonato interno Que estaba organizando Extensión A través de Miguel González Ya Perfecto Claro que sí Se fomenta el deporte En docentes En administrativos Por supuesto También la FUL Con otras actividades Felicidades nuevamente Y gracias por bueno Haber compartido esas imágenes Estos trofeos Y hacer una evaluación De su participación En Trinidad Y vamos a estar expectantes También para Bueno Hacer el seguimiento A estos torneos internos Que bueno Llevan adelante Las carreras A través de los docentes Y estudiantes De Juan Miguel Sanacho Muchas gracias Mario Bueno Gracias a nuestras invitadas Les pido que abarden Un segundito ahí Vamos nosotros A continuar con más información Justamente a propósito De conocer La preparación De García Aguera Que también tendrá Compromisos importantes Para disputar El torneo local Del fútbol tarijeño Que se reanuda Luego de Bueno Recordemos también El receso que ha tenido El fin de semana Sí yo creo que Contento por la victoria Por ahí Fue un partido complicado Gracias Nos llevamos los tres puntos Que fue lo que salimos A buscar Yo creo que ya Le dimos vuelta a la página Venimos trabajando bien Para enfrentar a la Pampa Creemos que Y sabemos que es un rival Difícil Viene por ahí De ganarle unión Entonces nada Yo creo que Para avanzar Y para entrar Entre los cuatro mejores Hay que ganar Y salir a buscar Los tres puntos Esperemos el fin de semana Lograr ya una victoria ¿Va a ser un rival directo También en este partido? Sí como le digo Sabemos del rival Que ya lo enfrentamos Por ahí en la primera rueda Sabemos que es un rival complicado Por ahí tiene Igual refuerzos Que vinieron a aportar ahorita Entonces nada Yo creo que nosotros Venimos trabajando bien Venimos haciendo las cosas bien Yo creo que va a ser Un lindo partido Entonces hay jugadores Bastante golpeados ¿No podrán ser un equipo Titular en este momento? Sí yo creo que por ahí Venimos varios Con molestia Pero esperemos En la semana Tratar de recuperarnos Para llegar bien El fin de semana Bueno ahora Se está cumpliendo Los objetivos Clasificar Y también poder conseguir De nuevo Voler a una Copa De Bolívar Sí yo creo que Son los objetivos Desde un principio Por ahí tuvimos Un contrapié Pero nada Yo creo que Venimos trabajando bien Venimos haciendo las cosas bien Hay buen grupo Que es lo importante Y nada Esperemos seguir peleando Lo más arriba Para poder lograr Los objetivos De clasificar A la Simón Bolívar Del año Nos han notado cambios Desde la era de Iturne ¿No? Sí yo creo que por ahí Como le digo Venimos igual Trabajando bien Se vienen haciendo las cosas bien Sabemos y somos conscientes Del grupo El equipo que teníamos Desde un principio Y nada Yo creo que Cada uno de los muchachos Siempre va a dar el 100 Para llegar bien A los partidos Gracias a Dios Pudimos ganar el partido Bastante difícil Eso nos quería complicar Pero bueno Pudimos sacar los tres puntos Y ahora Pensar en los Sin de partido Son tres finales Que nos queda Para ver si podemos Clasificar a la octava Nos vienen rivales Directos ahora Para García Sí sí Ahora nos toca Con la pampa Si no me equivoco Así que bueno Es un gran rival Un rival siempre Te complica Así que bueno Estamos trabajando Para eso Y yo creo que Nos va a ir viendo Bueno a poquito Están cumpliendo Los objetivos Clasificarte los cuatro Y poder llegar A la próxima Copa Sí sí La idea es Clasificar primero Gracias a Dios Nos están dando El resultado Y bueno No hay que decaer Hay que seguir trabajando Hay que mantener Ese ritmo Que venimos Y bueno Hay que dar todo En cada partida Bueno Tratar primero Ayudar también A que no te toque Un rival tan difícil De la otra serie Sí sí Eso no va a ayudar Como vos decís Pero no hay ningún Un rival fácil Tampoco Todos son difícil Acá Todos te complican La monera También es complicada La cancha Así que El rival que nos toque Con toda la seriedad Y vamos a darlo todo Ahí estaba justamente El informe también Con García A propósito De los torneos Que le va a tocar Encarar por El fútbol tarijeño Satisfacción por los resultados También que está obteniendo Pero actualizamos La información De esta nueva fecha Del fútbol tarijeño Estamos con Sergio Tey Domínguez Desde La Bombonera Sergio juega universitario Con Real Sociedad ¿Cuánto está el partido? Entiendo que ya Falta poco Para que termine el mismo Así es Mario Justamente estamos Disputando bien El partido Entre universitario Real Sociedad Donde ha estado Cuestionable por el arbitraje Bastante polémico Se encuentra empatado Uno a uno Ambos equipos Necesitan los puntos Uno para No descender Y universitario Para clasificar Para lo que es la Copa Simón Bolívar Bueno ¿Cuánto está el partido? Uno a uno está Mario Es un partido bastante disfrutado De pulsaciones bastante altas Donde ha habido expulsados Fuego torpe Bueno Ha pasado de todo Aquí en el escenario La bombonera Obviamente por las situaciones De los dos equipos En la que Real Sociedad Está peleando el tema El descenso Y universitario Peleando lo que es La clasificación En la Copa Simón Bolívar Además que de momento Va a ser solamente Iri que darían tres fechas En esta fase regular Del torneo clausura Y luego se vendrían Los cuartos de final Y las definiciones Mano a mano Bueno Malo el arbitraje Teddy ¿Cuántos expulsados Subieron? Hubo justamente Un expulsado Para universitar El arquero Y justamente Estamos hablando Mario Con el gol universitario Está ganando Por dos tantos Contra uno El partido Y ya no falta mucho Para que encuentre La victoria Universitario En camino En su clasificación A la Copa Simón Bolívar Canta el gol Teddy A ver Canta el gol De la U Gol De Diego Bustos Dos a uno Está el partido Entre universitario Y Sociedad Tolaba Bueno Qué bien Nos alegra mucho Teddy Bueno ¿Cuánto falta Para que termine? Y bueno Debe faltar Unos 15 minutos Más o menos Bueno Noche agradable Pero con poco público ¿No? Tenemos esa sensación Hay otro tema También Mario Bueno Es el tema Del aire Que está bastante En la respiratoria Desde el día domingo Obviamente Por las lluvias El tema de La toxicidad Que viene De 60 Por los incendios Y bueno Se está haciendo complicado También La visibilidad El respirar El correr En varias situaciones No sé si será muy Del todo saludable No soy médico Pero creo que no Están en condiciones Para que se disfrute Un partido De esa magnitud ¿No? El tema del aire Y demás Si estamos viendo Justamente las imágenes Bueno Dado la sensación Que por ahí El foco De la cámara Podría estar un poco Empañado Pero bueno Se ve De fondo También Una densa Claro Humarera Que es la que cubre Obviamente Tarija Bueno Seguro se analizará Si esto Es conveniente O no Las próximas fechas Teddy Gracias Vamos a estar atentos Entonces Para Obviamente Conocer las conclusiones Y la actualización De esta nueva fecha Del fútbol tarijeño Así es Mario Ya es la oportunidad De este partido Y bueno Esperamos también El partido de fondo Que será ciclón Frente a Pumas Chapacos Y bueno También tenemos mañana Un invitado Que es un médico Don Walter Delgado Que nos va a comentar Un poquito De este tema Específicamente El aire Con un especialista Hablaremos mañana Mario Para que nos informe Que tan tóxico Es hacer Practicar deporte Con este aire Enrarecido Por los incendios Y la chiquitanía Claro En el oriente Se han suspendido Todas las actividades deportivas Teddy en Tarija Si continuaría esto ¿Podría también Sugerirse esta situación? ¿Escuchaste algo o no? Y bueno Están seguramente En ver de este tema Obviamente que primero Estaba todo el mundo Con la efervescencia De lo que ha sido Bolivia La victoria histórica Frente a Chile Entonces yo creo que ya Volviendo a lo que es El fútbol profesional Ya se tomarán decisiones Entre hoy y mañana Para ver si se continúa O no con el nivel profesional Por lo menos Hasta que pase esta situación Y se dé una lluvia Que tranquilice un poco Lo que es el ambiente ¿No? Bueno, gracias Teddy Mañana y las próximas ediciones Analizaremos con más Profundidad y detalle Toda esta jornada De eliminatorias Y lo acontecido También con el partido Bolivia Que tuvo múltiples facetas Y emociones Así que nos reencontraremos Teddy Así es Mario Hasta el nuevo encuentro Para Spormel Permiso Gracias Teddy Domínguez Desde La Bombonera Bueno, actualizándonos Justamente esa información Dos a uno Gano universitario Justo cuando Estábamos en el contacto Bueno, la U Remontaba este marcador Frente justamente A Real Sociedad En un partido Y ya lo han escuchado Ustedes Muy complicado Gracias amigos Llegamos así a la Recta final Des por nueve Nos reencontraremos Con más deporte Más información Este martes Que tengan un buen Resto de jornada Más información Más información Más información Más información Más información